En este video vamos a conocer a los 10 mejores personajes del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Antes de comenzar vamos a recalcar los siguientes puntos Estos 10 personajes son los mejores del juego cuando se trata de competir de manera profesional Para realizar esta escala me he basado en opiniones y tier list de la comunidad del juego No tendré en cuenta ningún tipo de mods u otra ISO También para llegar a esta conclusión nos basaremos en los puntos que tienen los personajes Como su tiempo de cambio, velocidad de vuelo, resistencia física y frames Una vez aclarado esto empecemos Gohan Super Saiyajin 2 Entre paréntesis, joven adulto Hablando de Gohan Super Saiyajin 2 Es un personaje que tiene una buena velocidad en su vuelo Con un nivel 4 Su mayor punto es el ataque del Super Madan Es un ataque que al ser bien utilizado Este puede ser muy poco probable de lograr esquivarlo El rango de su ataque es bastante grande y puede alcanzar una buena distancia Tiene su onda explosiva de tipo 2 Su tiempo de cambio es de 28 segundos Su resistencia física es el promedio al 100% Y su tipo de frames es de nivel 3 Su patrón de pelea bien utilizado puede ser algo molesto para el rival Y su precisión con ráfagas es aceptable Babidi, el jijijaja del canal El que se volvió un meme al momento de utilizarlo Ya hablando en serio de Babidi Empezaremos con sus puntos o cualidades Su tiempo de cambio es de tan solo 10 segundos Su velocidad de vuelo es nivel 5 Su nivel de frames es tipo 6 Es capaz de realizar un instant kill و el intended killer deucagua sea hearts respecto 그런 bordeoeuuu Hora de que las personas estivesse haciendo un vistazo Esta es una probablemente disparities Encontrable a quienes independfern O sea, no olvide que las personas Escribete unaomenonía Escribete una palabra Escribete que公re Escribete que elались Lo más resaltante de Babidi es su ataque perseguidor que puedes lanzar dos de ellos entre 10 segundos. Es un ataque que puede molestar mucho a tu rival. Su mayor punto son sus bolas de ki cargadas, ya que estas son capaces de paralizar si le impactan al enemigo. Es capaz de lanzar hasta 3 bolas de ki para paralizar o puedes lanzar una sola pero super potente que dejará al rival más paralizado y expuesto a ser atacado. Tiene una barrera protectora, tiene técnica de paralización. Si a esto le sumamos sus bolas de ki cargadas y un ataque puede hacer un considerable daño. Como dato curioso puede realizar un ataque capaz de llegar hasta más de 10.000 de daño. Aquí te dejo un ejemplo. Babidi sin dudas es un gran personaje. Necesitas tomarte el tiempo de aprender a utilizarlo y saber de que es capaz el temible Babidi. Gogeta Super Saiyajin 4 Pera, sé que piensas en escribirme en los comentarios. Gilipollas, Gogeta es el número 1, nadie le gana. Gogeta Super Saiyajin 4 es un tremendo personaje. Pero créeme que hay más que están por encima de él. Y si está en esta posición del top es mediante estadísticas generales de jugadores profesionales del competitivo. Empezaremos por las cualidades de Gogeta Super Saiyajin 4. Pero de igual forma te diré sus desventajas para que veas realmente por qué Gogeta Super Saiyajin 4 no es el mejor de todos. Empezamos con las ventajas y cualidades. Su ataque de combo puede quitar una gran cantidad de vida. Se le puede hacer más daño si lo haces en poder máximo y lo impactas contra el suelo. Su bola de ki más cargada puede seguirte un poco y podría ser algo difícil para tu rival si éste no sabe de dónde viene la bocha de ki. Puedes realizar buenos espaldeos y chipeos con sus ráfagas. Su resistencia física es del nivel promedio del 100%. Su velocidad de vuelo es nivel 4. Su nivel de frames es tipo 2. Ahora te diré algunas de sus desventajas. Su tiempo de cambio es de 40 segundos. Es el personaje que más tarda para hacer un cambio. Sus golpes cuerpo a cuerpo no son tan fuertes como crees. Que sean rápidos no quiere decir que sean fuertes. En conclusión, Gogeta Super Saiyajin 4 es un muy buen personaje. Debes saber cómo, cuándo y para qué al momento de usarlo. Gogeta Super Saiyajin 5 es un muy buen personaje que más tarda para hacer un cambio. Gogeta Super Saiyajin 5 es un muy buen personaje que más tarda para hacer un cambio. Sé que muchos pueden sorprenderse con este personaje estando algo bajo en la escala de los 10 mejores. Pero tiene sus razones. Gogeta Super Saiyajin 5 es un personaje muy capacitado. Hablemos de sus cualidades. Su tiempo de cambio es de 32 segundos. Su velocidad de vuelo es nivel 6, entre los más rápidos de juegos, hablando en volar. Su resistencia física es de nivel promedio al 100%. Su nivel de frames es de nivel 3. Kit Buu es un personaje con su ataque perseguidor. Si lo utilizas en un buen momento, te puede permitir realizar la técnica del sueño y regenerar la salud. Su teletransportación puede ser muy útil al momento más perfecto. Como último punto, Kit Buu es el personaje número 1 en nivel de ráfagas. Ya que tiene la mejor precisión de todas. Sumado a su increíble velocidad, es capaz de hacer muchísimos chipeos o rebotes para hacer reseteos. Y su bola de ki aturde al primer impacto de 2 segundos. Es un increíble personaje cuando lo aprendes a utilizar bien. Debes exprimirlo al 100%. Androide 17 El androide 17 es uno de los personajes más quemados del juego. Por no decir uno de los más usados. Es un personaje que cuenta con muchas cosas a su favor. No por nada está cerca de entrar al top 5 mejores. Aquí te diré sus cualidades. Su resistencia física es el promedio del 100%. Su tiempo de cambio es de 28 segundos. Su tipo de frames es nivel 3. Androide 17 cuenta con su técnica de pelotazos. Muy utilizada por los jugadores. Ya que es una técnica que puede ser algo complicada por su doshing. Mientras más difícil sea el doshing. Podrás asegurar más que va a impactar al rival. Su barrera de androide es fundamental para salvar tu barra de vida. Solo debes tener cuidado que no te hagan un castigo a tu barrera. En pocas palabras es un arma de doble filo la barrera androide. Sus pelotazos sumado al signo final pueden quitar 10.000 de vida. Lo equivalente a una barra entera de salud. Androide 17 está muy presente en la gran mayoría de team a la hora de tener peleas. Sus ataques cuerpo a cuerpo no son tan fuertes. Y su precisión de ráfagas es algo corta. Además que lanza muy pocas. Pero si sabes cómo aprovecharlo tendrás un gran personaje a la hora de combatir. El dragón de cuatro estrellas es un tremendo personaje. Tiene muchas ventajas a su favor. Procedamos a ver sus cualidades. Su velocidad de vuelo es de nivel 6. De los más rápidos. Su tipo de frames es de nivel 6. Su resistencia física es el promedio del 100%. Su tiempo de cambio es de 30 segundos. Lo que más podemos resaltar del dragón cuatro estrellas son sus dos técnicas. La primera que tiene un increíble rango de alcance. El daño igual está a considerar. Su segundo ataque es imbloqueable. Por lo que si tu rival se quedó en guardia o cometió algún error. Tendrás posibilidad de que impacte. Dato importante de este ataque. Es que las barreras pueden anularlo. O en el primer impacto. Así que ten cuidado. Lo que más voy a destacar de él. Es su tremendo daño de ráfagas. Pues estas pueden quitar muchísima salud. Llegando casi al daño de un poder sin mejorar. Su tremenda y increíble precisión para los chipeos y los rebotes. Es espléndida. Sin duda alguna un gran personaje. Como desventaja. Mencionaré que no es capaz de romper los armor de algunos personajes. Su forma de combate cuerpo a cuerpo es algo impredecible. Por lo que lo usarás a tu favor. Trunks armadura base. Trunks es como abre bocas el personaje más rápido de todo el juego en cuanto a técnica de vuelo nos referimos. Es el número uno en la velocidad. Él gana por mucho. Veamos sus cualidades. Su velocidad de vuelo es nivel 6. El más rápido del juego es él. Está por encima de todos. Su nivel de frames es tipo 4. Su resistencia física es el promedio del 100%. Su tiempo de cambio es de 28 segundos. Trunks tiene como técnicas el combo perseguidor que es ideal para buscar al rival o aprovechar errores que este cometa. Trunks es el mejor personaje para las multirrasparas pues es capaz de realizar esa técnica en menos de 2 segundos. Su onda explosiva es de tipo 3. Tiene un gran combate en cuerpo a cuerpo. Realiza un daño considerable a la hora de sus golpes. Es complicado chipear con él pues muchos han llegado a la conclusión que Trunks no es un personaje creado para el chipeo. Si está en el top 4 es por todo lo antes mencionado. La velocidad es fundamental para los jugadores competitivos y Trunks la tiene. Búter no solo es su velocidad. Sé que muchos lo van a pensar por ese lado. Pero Búter tiene muchísimo más para ofrecernos. Para empezar Búter lo que tiene es que es un personaje extremadamente rápido. Por no decir que es el más rápido con el combate cuerpo a cuerpo. Veamos sus cualidades. Su cambio es de 26 segundos. Su resistencia es del 96%. O sea que un ataque puede quitarle de 8000 a 9000 de vida. Su nivel de frames es tipo 3. Su velocidad de vuelo es de nivel 6. Búter es un personaje que tiene muchísimas cosas a su favor. Aunque tal vez pienses que la resistencia física o daño de golpe se quedan algo cortos. Lo que hace que Búter quede entre los 3 mejores de todos es los bugs que puedes realizar con él. Si, los bugs. Escuchaste bien. Si eres un jugador activo del modo profesional sabrás que se utilizan los bugs para jugar como ventaja. Puedes hacer un anti L1 con la patada voladora y R1 triángulo. Puedes hacer un bug de imagen en la contra y lanzar un poder. Puedes traspasar algunos poderes aunque es más complicado. Como puedes ver Búter puede ser un poco asqueroso a la hora de jugar. Si ves los bugs como si fueran trampa déjame decirte que realmente no es así. Ya que puedes contrarrestar esos bugs o utilizarlos tú mismo. Por decirlo así al usar los bugs de Búter es tanto a favor como en contra si tu rival te utiliza el mismo personaje. Broly Super Saiyajin Legendario Era muy predecible que estuviera Broly en el top. Como no estarlo. Tenemos muchísimo con Broly para este nada más que el segundo mejor personaje de todo el juego. Veamos sus cualidades. Su tiempo de cambio es de 35 segundos. Su resistencia física es del 110%. Es el más resistente de todo el juego en los ataques. Su nivel de frames es de tipo 6. Su nivel de velocidad es de tipo 3. Realmente Broly es un personaje que puede imponer muchísimas dificultades. A esto le podemos sumar sus puntos a favor como El tremendo daño que puede causar con las ráfagas. Sus bolas de ki. Su combo inbloqueable. Si es usado en la arena de Cell puedes hacerle este movimiento extra. Su ataque final inbloqueable bien utilizado. Sus golpes cuerpo a cuerpo. ¿Qué puedo decir de una técnica como esta? ¿Qué puedo decir de una técnica como esta? Sell perfecto. Si te decepcionaste pensando que iba a ser Gohan definitivo. Estás demasiado lejos de la realidad. Si eres un jugador del competitivo, es más que obvio que has visto a Cell siendo el más quemado, el más utilizado, el por defecto de todos los flashers o más del 90%. Veamos sus cualidades. Su tiempo de cambio es de 30 segundos. Su resistencia física es el promedio del 100%. Su nivel de frames es de tipo 4. Su velocidad de vuelo es nivel 6, de los más rápidos. Para empezar con Cell, en sus habilidades tenemos su ataque del rayo, un ataque súper útil para los jugadores. Este ataque lanzado en un menos uno es de los Doshin más difíciles de esquivar en una pelea. Sus ráfagas quitan muchísima salud. Su velocidad para el chipeo y el rebote son tremendas. Su combate cuerpo a cuerpo es simplemente hermoso. Si aprovechas todo el mapa con Cell, puedes hacer jugadas realmente increíbles y asquerosas. Y si quieres saber como último por qué Cell está en el top 1, es por los bugs que comenté antes con Buter. Cell tiene los mismos bugs para utilizar. Y estos son los siguientes. Puedes hacer bugs de contra, cambio y poder. Suma todos los factores, cualidades, habilidades y obtienes el mejor personaje para competir. Ahora que sabes que la realidad del Tenkaichi en su nivel competitivo, la cosa es muy diferente. Eres bienvenido de entrar a la comunidad y empezar a jugar como profesional. Con ustedes, el mejor personaje del juego, el que está por encima de los 161. Y no lo digo yo únicamente. Absolutamente todos los jugadores están de acuerdo que Cell es el mejor. Si te gustó el video, no olvides dejarme un buen like. Comenta y comparte el video. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise al instante cada vez que yo suba un video. Sígueme en mis redes sociales. Facebook Avenger Z 2.0 Instagram Avenger Z TikTok El Avenger Z Nos vemos en otro video. Adiós.